Nace de escuchar las voces de ustedes, los medios, de escuchar las voces de los aficionados, de los clubes mismos, tanto de ascenso como de liga, y un factor importante, las voces que por desgracia hemos tenido que escuchar de jugadores que en algún momento han sufrido retraso en el cobro de sus sueldos. Escuchando todas estas opiniones es que hemos decidido estudiar la forma de hacer que nuestras ligas sean mejores y que el aficionado, que es siempre nuestro fin último, pueda tener un espectáculo mejor del que tenemos hoy en día.